Y este es el estilo y el sabor Y una exclusiva más del famoso Percho El juicio mayor y su pequeña Fernanda Y este es el estilo y el sabor Y una exclusiva más del famoso Percho En Quiz Nueva York y su pequeña Fernanda Grupo Chintene, Ivana Oye nada más que cubrió Este es otro más del que representa a San Miguelito Topazla Publicidades Néstor En Quiz Nueva York y su pequeña Fernanda En Quiz Nueva York y su pequeña Fernanda Un gran sabor Quintana Gózala, Jesús Giovanni El famosísimo Snoopilandia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres Cumbia ¡Báilale Marquitos Bruno! Y todas las estrellas del éxito en Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias!